Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo si no es contigo por un lado Pide botella, Dios pagó Que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no vale dinero, gano Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabes más por viejo que por diablo Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan las SS Ay, 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 de arriba es con obra y la rueda No vaya a pasar A donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Que ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo No te las roban ni se van con nadie No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante De que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Encuent legs ¡Clararlos! Como te creas tan importante ¡M Prot? How to say potable Así me sigue ¡Gracias! ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Volvieron Después tu amor Me hace tanto bien Mírame 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 Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien Y las ganas de amar volvieron Ay, 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 ay Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Pide botella, Dios pagó Que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no vale, dinero gano Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Y arriba la rueda, Macielón Y puro Mazatlán, compadre Ay, ay, ay Eso, compadre Muñoz Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Y te voy a querer Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, ay, ay Y arriba es con obra y la rueda Y arriba es con obra y la rueda Para donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Y ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre en los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre en los problemas Que todo el mundo corre en los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Irme una sacudida y puro pa' delante No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Me encontraste o te encontré No te creas tan importante 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 Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí, tanta gente y al final estás aquí Aquí, conmigo, para siempre La vida me ha enseñado, con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame, después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado, y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor me hace tanto bien La vida me ha enseñado, con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado, con lo que me ha pasado Que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor me hace tanto bien Y la vida me ha pasado Y la vida me ha pasado Y la vida me ha pasado Mírame Y la vida me ha pasado Gracias por ver el video 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 Yo te bendigo La vida me ha enseñado Que te debo agradecer Mírame Los miedos Mírame 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 Mírame